Acampar en la Antártida, escalar el Himalaya, ser libre. Solo se vive una vez, pero que no sea siempre en la casa de tus papás. Alguien te lo tiene que decir. Asesórate con BBVA y recibe hasta 5 millones de pesos adicionales al subsidio otorgado por el gobierno para que compres tu vivienda nueva, no bis, no superior a 438 millones. Ingresa aquí y solicita tu crédito. BBVA. Creando oportunidades. ¡Gracias!